Seguramente todos se acuerdan y ubican la película de Finding Nemo o Buscando a Nemo y esta película tiene lugar precisamente aquí, que es en el Great Barrier Reef en Australia. Nemo, Dory y todos los pececitos vivían en el Great Barrier Reef y ahí es en donde vamos a ir el día de hoy. ¡Buen día, güey! ¿Cómo están? Yo soy Pamela, soy una mexicana viviendo en Australia y bueno, como seguramente muchos ya saben, yo vivo en Sydney o en New South Wales, pero en este momento estoy de viaje, estoy en el norte de Sydney o en el norte de Australia, que es mejor conocido como Far North Queensland, en el estado de Queensland y como es muy al norte, muy hacia arriba, por lo mismo se conoce como Far North Queensland y uno de los lugares más populares para visitar aquí en Far North Queensland es Port Douglas, que es en donde nos encontramos ahorita y el día de hoy vamos a hacer un recorrido que es uno de los más famosos de toda esta área de Australia y es muy famoso porque aquí se encuentra este destino que es muy importante para toda Australia y en el mundo que se llama Great Barrier Reef o la Gran Barrera de Coral. Ahorita estamos en la marina para empezar el día y de aquí va a salir nuestro tour a la Gran Barrera de Coral. En toda esta área de Queensland hay muchísimos tours, muchísimas empresas y compañías que organizan diferentes actividades, diferentes tipos de tours, ya que obviamente es el lugar más visitado tanto por gente local como obviamente por turistas, aunque ahorita no hay turistas internacionales, sigue habiendo muchos turistas locales como yo, aprovechamos esta temporada que no hay tanta gente para poder ir a visitar este lugar y que sea mucho más tranquilo. Les cuento que el Great Barrier Reef o la Gran Barrera de Coral es la barrera de coral más grande del mundo y la más bonita también. En estos tours lo que se puede hacer es tanto hacer snorkel como hacer buceo y nosotros el día de hoy vamos a hacer snorkel porque no somos tan profesionales como para hacer buceo, pero espero poder usar mi GoPro para tomar algunos videos lindos. La verdad es que mi GoPro es un poquito viejita, entonces no sé qué tan bien vaya a funcionar, no sé qué tan buena calidad vaya a tener en los videos, pero bueno, lo voy a intentar. Y se puede tener acceso al Great Barrier Reef desde muchísimos lugares o locaciones aquí en Queensland. Port Douglas, que es en donde nosotros estamos, es uno de los lugares desde donde se llega más fácilmente, pero hay muchísimos otros destinos desde donde se puede llegar también. El precio de este tour es aproximadamente de $200 dólares por persona y solamente es la parte de snorkel. Aquí te dan todo el equipo que necesitas y mucha diversión. ¡Suscríbete al canal! Es una hora y media para llegar a nuestro primer destino. Hay muchísimo viento, así que las condiciones no son tan lindas, pero tomamos en la mañana unas pastillas para el marejo. Y en caso de que no vengas aquí, te dan si necesitas, pero recomiendan que entro dos, aunque tú seas una persona que no se vare a profundamente, que tú no se tome esta pastilla. Y también es considerado una de las maravillas del mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 Y estamos aquí en el primer arrecife al que venimos a visitar el día de hoy y hacer snorkel. La verdad es que está súper bonito, el agua está súper azul y básicamente aquí es donde vive Nemo y todos sus amiguitos en Great Barrier Reef en Queensland. Como ya había comentado antes, esta barrera de coral es la más grande del mundo. Es de aproximadamente 2.300 kilómetros, o sea que es enorme y es tan grande que dicen que es algo que se puede ver desde el espacio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y, por cierto, un fact, es 42 Wallaby Way en Sydney, es una dirección que no existe. ¡Oh! New Sherman 42 Wallaby Way Sydney. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos tendrá una cadena más información en canal! ¡Gracias para driftos! ¡Suscríbete al canal! ¡The Habers! ¡Nos tendrá... Ay... ¡Bueno! Ay... ¡ Tur cosa salvó...